Hola amigos, vamos a preparar un snack típico de la cocina callejera teguanesa, QQD4, y en español lo vamos a llamar buñuelos de patata dulce. Para comenzar vamos a pelar nuestro boniato o patata dulce y lo vamos a cortar en láminas. Antes de cocinarlo tenéis que pesar 300 gramos que es lo que vamos a utilizar para esta receta. Después si queréis poder cocinar todo el boniato o patata dulce en la arrocera o en una olla en un recipiente para cocinar al vapor. Al saberlo cocinado durante 10 o 15 minutos es el momento de mezclarlo con el azúcar. Tras haber picado bien vamos a incorporar la harina de arroz glutinoso. Tras obtener una masa homogénea vamos a dividirla en varias partes para facilitar el trabajo. Vamos a coger una de las partes y vamos a hacer un cilindro. Y lo vamos a cortar en porciones de más o menos 3 o 4 centímetros. Tras haberlos cortado todos vamos a hacer bolas. El paso final va a ser freírlos. Para ello vamos a utilizar el wok con abundante aceite. Os aconsejo que tengáis la temperatura del fuego medio-bajo para que no se queme. También es conveniente que los pongáis uno a uno ya que al comienzo tienden a pegarse debido a la harina glutinosa. De todos modos es muy fácil separarlos pasados unos segundos como podéis ver en el vídeo. Este movimiento en círculos va a ser muy importante para que las bolas no pierdan la forma. También para que las bolas vayan girando y se cocinen igualmente por ambos lados. Ahora esta acción es muy importante. Para que las bolas se hinchen y queden huecas en el centro, tenéis que aplastarlas ligeramente contra el fondo del wok o los laterales del wok. Y después vamos a remover hasta que recuperen la forma redonda. Como veis han aumentado de tamaño. Es muy importante que no los presionéis demasiado ya que pueden romperse. Y cuando estén doradas vamos a aumentar la temperatura del fuego al máximo y las vamos a freír durante unos segundos más. Y nuestro típico snack taiwanés está listo. Como podéis ver en el centro están huecas. Si os ha gustado esta receta poned un pulgar hacia arriba y suscribiros a mi canal para estar al día con mis recetas. Bajo este vídeo podéis dejarme algún comentario y también podéis encontrarme en Facebook o en Twitter. Un saludo y hasta pronto.